¿El capítulo 2 de Digital Circus? Así es, y por si se preguntan, ya desperté a Timmy Pero no podemos ver el segundo capítulo así, o sea, a ver Han pasado mucho tiempo desde que sacaron el primer capítulo Yo ya tengo 98 años, pero finalmente ha salido La verdad, no sé qué esperar porque nos quedamos con una parte súper terrorífica al final del primer capítulo Y estamos listos para verlo Antes de ver el video, recuerda darle like sin ver el video Te aseguro que va a estar bueno, te lo aseguro, te lo prometo Solo dale like, por favor Pero no podemos ver el segundo capítulo así, así que me voy a cambiar 1, 2, 3 Bueno, muchos de ustedes me dijeron que me vistiera de ponme Y se preguntarán por qué no les subí foto a Instagram de esto Solo vean Es que la verdad, me hicieron el disfraz muy chiquito O sea, me queda demasiado chiquito Me aprieta No, ya, en serio Amigos, yo pagué por esto Quieren ver, o sea Miren chicos, o sea, esto, esto Parece que tengo cuerpo de papa Me sobra todo esto, amigo Me sobra todo Aquí está, aquí termina mi cintura Todo lo demás es sobra Caben dos yo en este traje Y quiero que vean algo muy raro ¿Por qué tiene peluche? Pero no voy a desperdiciar mi dinero Y lo veremos con este traje Que más que nada me decían mucho que me parecía ponme Pero no lo creo Bueno, me quedó mejor que el de Memo Pero vamos a verlo Bienvenidos al asombroso circo digital Sí ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Fue un sueño! ¿O qué le pasó? ¿Hola? ¿Por qué se mueve así, amigo? ¿Qué está pasando? Yo no lo recuerdo así ¡No! ¡Pormy! ¡No, no, no! ¡Games! ¡Alguien! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Se había infectado de la mano! ¡Se había infectado en la manopla! ¡Ya no puede ser Manuela! ¡No, en serio! O sea Nos habíamos quedado En que Pormy se infectó de la mano Por darle la mano a su amiga La muñeca ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Hala! ¡Que sea un sueño, por favor! ¡No! 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 ¡El capítulo 2 y ya están matando a nuestro personaje! ¡No puede ser esto, eh! Parece que nuestra nueva amiga ya se abstrajo Bueno, parece que no estaba hecha para esto Creo que ya ni me acuerdo de su nombre ¡Oh! ¿Qué? ¡No! ¡Pormy! ¡No! ¡No! ¡Fue una pesadilla! ¡Fue una pesadilla! O sea Puedes seguir soñando Incluso dentro del juego Oye Pormy ¿Cómo dormiste? Pero ¿Sigues dormida? ¿Pero cómo ella se arregló del glitch? ¡Ahí está! Espero que te sientas bien Ya sé que lo de ayer fue un papelón ¿Un papelón? Ah, y Olvida todo eso de abandonarme E ir por la salida Entiendo perfectamente bien Cómo te sentías en ese momento ¿Qué? Y no hay rencores Todo bien Pero ¿Pero cómo se arreglaron las cosas? No entiendo nada, ¿eh? ¿Plaga? Ah, bueno Olvidémonos del tema Kane nos tiene una aventura nueva Y por cómo nos la pinta Creo que esta va a ser muy divertida La aventura de hoy es Chaos, camiones y caramelos No estoy entendiendo nada, la verdad El camino del cañón caramelo Perdió su recurso más valioso La piel de Mable Y depende de ti Llevar a estos amargos ladrones Ante la dulce y cremosa justicia Un reino entero de caramelo Parece empalagoso Pero a ver, a ver, a ver Nos estamos yendo del tema O sea, ¿qué pasó con el monstruo? ¿Por qué la muñeca ya no está glitcheada? O sea Ella estaba totalmente desarmada ¿Qué está pasando aquí? No lo entiendo ¿Quieres jugar con la nueva I, Azubi? Ah, sí No Ah, qué divertido ¿Qué te parece, Pomli? Entonces El resto de nuestra vida Vamos a tener que Rolear Bueno ¿Por qué se quedan tiesos? El reino cañón caramelo Los necesita, ya Imagínense, Plaga ¿Qué clase de vida sería Tener que rolear todos los días Y hacer entretenimiento Para toda la gente A diario Despertarse Y hacer entretenimiento Y hacer entretenimiento Y hacer entretenimiento ¿Qué clase de loco Tendría esa vida? Dios No lo soportaría Ni un día En serio ¿Estaba mapeando en el juego? Ay, qué bonito Pero qué trompa tan más bonita Oh Todo se dulce Como en Sugar Rush De Ralph el Demoledor Los NPC Mira, ahí estoy yo Qué rico Yo me comería Todo y trompa La verdad ¿Por qué saludan Los NPC? No entiendo Ya, es como un minijuego Del Digital Circus Ya lo entiendo ¿Princesa caramelo? Ustedes sois Los caballeros Valerios ¡No! ¿Estáis segura Que ya tiene Como 3000R34? No, no Y es la primera aparición Que tiene ¿Cuándo? Que si lo busco Literalmente va a salir O sea, yo lo sé Que no perdona nada ¿Cómo que su Dios? Que hermoso es esa Que hermoso reino Amo el color Me caes muy bien Mira, Pony Ya le caemos bien A la princesa No soy una niña No me trates como a una Es cierto Pony tiene como unos 22 años ¿No? O 20 Tiene mi edad Así que pensamos Que lo mejor Era darles Vuestro propio vehículo ¡Uh! Violencia ¿Qué periodo de tiempo Se supone que estamos? Esta es la llave Para entrar al reino Cuando volváis Confío Que no dejaréis Que caiga en malas manos Puede contar conmigo Su Alteza Oh, por favor Dime, Luke Perfecto, Luke Pido adelante Entonces Pony Ya no está buscando la salida Ya se rindió Ay, qué horrible Hangel, maneja Ay, no puede ser Hasta pronto Bravos caballeros Todos confiamos en ustedes Bye, bye Bye, bye Mira un trozo de caca Pero a ver, a ver ¿Los están mandando una misión? ¿Es acaso que se van a pelear Con algo o alguien? ¿Crees que si le llevamos esto A tu mamá ¿Le bastará? Seguramente sí Tanto Mople salvará Cientos de personas No lo sabremos bien Hasta que volvamos a la aldea Pero sabrá qué hacer Me enseñó todo lo que sé ¿Y si ellos también Son gente atrapada? Oigan No se duerman, muchachos Parece que enviaron Cazarrecompensas Muy bien, Hangel Cuando los alcancemos Saltaré hacia ellos Entraré y le dispararé Hasta que no los puedan reconocer Creo que eso atenta Contra los derechos humanos Tú estás atentándome Los oídos con tu lloriqueo Conduzca, conductora Eh, Pomi Creo que podrías Ayudarnos con esto Cuando los alcancemos Podemos Podemos marcar territorio Así ¡Sí! ¡Sí! Ahora Es mi turno Es mi turno, Jax Pero ¿por qué la lanzas así? O sea Estaba a punto de morir Ayer Pomi Oficialmente Es elástica Como elástica Literal Voy a buscar una cosita Pomi no puede morir En este mundo ¿Verdad? Mi madre Oigan, estaba seguro De que había una bazooka aquí Pero No la estoy viendo Pomi Toma esto Aquí está Muy bien, Pomi Quédate justo ahí Y yo cruzaré encima tú No, que malo No Bien hecho, Pomi Ahora no tengo un puente Agárrate bien Son problemáticos A ver si pueden Con ese acantilado Mis brazos son muy largos Como para manejar Pero entonces Por mí va a tener que sobrevivir Cada minijuego Eso es lo que me estás queriendo decir ¿Y cuándo va a salir de esto? Ay, se puso bueno Oye, cintitas Ve contra ellos Creo que no ¿No se supone que seas obediente Y calladita? Hazlo Qué malo Estos claramente No saben cuándo rendirse ¿Verdad? Oye Basta de juegos Vuelve a subirte Ay, sí, cierto ¿Están todos bien? ¿Podrías hablar más fuerte? Es que tengo unos cuchillos Oye, Gangle ¿Y si los chocamos? ¿Qué? No los choques Pomi aún sigue a vos ¡Ah! Cañal Será más épico ¿Por qué hay tantos cuchillos aquí atrás? Hazlo O le contaré a Ragata Sobre tus dibujitos ¿Cuáles dibujitos? ¿Cuáles dibujitos? ¿Referencia? ¡Viste contármelo! ¡Madre! ¡Están decentes! Hemos de salgo de esto No, no los chocas más Bueno, entonces Sí le diré a Ragata Sobre eso Pero no entiendo O sea ¿Cuál es? ¡Ovni! ¡Toma esto! Oye, Kinger ¿A dónde ataste Esa cuerda? No lo sé Déjame ver Pero o sea No se pueden morir ¿Cierto? Digo Ni siquiera una glitcheada Los mató ¡No! ¡Jex! Te culpo a ti Por esto Agárrate fuerte Comen los juegos Que te buggeas Wow, wow, wow Me encanta ese detalle La verdad ¿Será la base de datos Del juego? ¿Será que solo ahí se llega? ¿Será esa una salida? ¿Más? Se viene lo bueno, Plaga Sí es Es lo que creo que es Pero ¡Oh! Es la posete La posete Eso sí quiere decir Que cada avatar Ahí está Podría ser una salida Plaga Sé que ahorita mismo Suena obsesionada Con las salidas Pero es que Eso podría ser Porque él también Es una persona Es cierto Oh, por mí también Llegó ahí Let's go ¿Dónde estamos? ¿Qué ¿Qué es esto? No lo sé Yo creo Que debajo del mapa ¿Mapa? ¿Por qué no estás tú O ninguno de tus amigos aquí? Supongo Supongo Que porque Porque no somos NPCs ¿NPCs? ¿De qué estás hablando? ¡No! ¡Farmy! ¡No! ¡Le vas a dar problemas existenciales! ¡No, Farmy! ¡No lo digas! ¿Qué son ustedes? ¡No! ¿Y yo? ¡Se está disociando! ¿Y mamá? ¿Tú tienes una mamá? ¿No debería estar aquí también? No recuerdo su cara La tuvo alguna vez Nada fue real Ok, para, para No, no pienses en eso Yo, yo Creo que Debe haber una forma de volver A la superficie ¿No? No No puede ser Quiero que me digas ¿Qué es lo que soy? ¡También se va a obsesionar Con la salida! ¡Ay! ¿Todos están bien? ¡No! ¡Qué mal! ¡Pobre Pumni! ¡Espero que esté bien! ¡Pobre Pumni! ¿Y qué hay de nosotros? Estamos a nada De convertirnos en Augustus Gloop ¡Eso! ¿Me engañan mis ojos? Un regalito directo Desde las puertas del reino ¡Buen provecho! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto amigo! ¡No somos comida! ¡Ni caramelo! ¡Ni nada de eso! ¡No quieres comernos! ¿No son caramelos? ¿Cómo quieren que coma algo Que no es de caramelo? ¡Perdonen! Pumni siempre se pierde De los monstruos babosos gigantes ¿Y qué se supone que eres? ¡Soy el dulce de leche! ¡Soy a vivir entre las murallas del reino! ¡Pero fui expulsado por esa amarga princesa! ¡Después de comerme a los deliciosos habitantes del pueblo! ¡Eran deliciosos! ¡Aún escucho sus voces! ¡Gritando! ¡En mí! ¡Ay Dios! ¡Eso suena a genocidio! ¿Realmente es genocidio si uno lo disfruta? ¡Respóndeme eso! ¡Es un excelente punto! ¡Ah! ¡No! ¡No lo es! ¿Por qué no me lo dejas a mí Antes de que se dé cuenta Que tu cabello parece regalísimo? ¡Yaks! ¡Ay wow! ¡Si es verdad! ¡Alto! Bueno señor de leche Parece un hombre cuerdo Con metas muy nobles ¡Ay no lo soy! Si supías cuáles son mis hobbies ¡Ay te enfermarías! ¿Cómo le decía? Por suerte yo sé cómo entrar ¡Ah! Eso me suena a algo de ustedes la verdad Oye ¿Y cuándo me la... Cállate cabeza de regalizo Toma ponte esto ¡Oh! ¡Tú debes ser un gran maestro cerrajero! ¿Que vino a regalarme de mi prisión al aire libre? Si soy Solo necesito que me ayudes a traer a unos malditos bandidos ante la justicia ¿Y a la muerte hacer un backflip? ¿Qué acaba de pasar? Pero a ver, a ver, a ver, a ver Si lo libera ¿Va a romper todo el nivel entonces? ¡No entiendo dónde están ellos! No, aún sigues con... Oye ¿Estás bien? No ¿Quieres hablarlo? ¿De qué quieres que hablemos? Bueno, no quiero dejarte aquí ¿Por qué no? No importo para nada No soy nadie Mi vida, mis memorias, mis amigos Son mentira ¡No! Bueno, sí, pero no ¡No diga eso! Esto puede serte raro Pero creo que sé cómo te sientes Bueno, no exactamente lo mismo Pero... No, pero... Creo que sé cómo te sientes Bueno, no exactamente lo mismo Pero sentirse como si no fueras nada Es muy común O sea, la gente se sentía igual en el mundo de donde vengo Y... Todavía tienes a tus amigos ahí arriba, ¿no? Y seguro que... Se preocupan por ti ¿Y qué importa? ¿Qué nos pasará cuando ustedes se vayan? Somos un obstáculo Creados para ser vencidos y olvidados ¡Ja! Bueno Es cierto Puede no ser así ¿Puede que un NPC salga del juego? No, no puede ser posible No puede ser posible, ¿o sí? El circo De donde yo vengo De hecho... Se supone que no soy de ahí Pero... Si tiene que ser mi hogar Quizás pueda ser el tuyo La gente ahí es Particular por lo menos Pero si lo saca del juego ¿No se va a romper el juego? Podría ser alguien real ahí ¿Por qué tratas de animarme? ¿De qué manera te beneficiaría? Yo... No quiero que te sientas como si fueras nada No quiero que nadie se sienta así Pero no soy una persona real Pertenecería No creo que puedas pertenecer menos que yo Y... Un amigo sería bueno ¿Un amigo? Eres un personajito raro Supongo que puedo intentar Solo no le digamos nada a ellos dos Son dos cabezas huecas inocentes Y no quiero que sepan de esto Si, tiene mucho sentido No me dijiste tu nombre Gomigo No, como gomita Es un nombre tan tonto como el mío ¿Y cómo planeas sacarnos de este lugar? Ah, no lo sé Quizás algún glitch con la colisión de los camiones Pero yo no sé ¿Entonces se va a ir a vivir al circo? ¿Un LPC? ¿Tú eres la experta? No lo soy Pero a ver qué tal va Se me ocurrió recién Que esto puede ser violenta ¿Y si se enamora de Gomigo? ¿Y si se enamora de un NPC? ¿Y si Polmi llega a salir a la vida real Y ya no vuelve a ver a Gomigo? Dios, esto puede salir muy bien No puede salir muy mal Debo decir Que esto fue mucho más anticlimático De lo que esperaba que fuera ¿Y qué estabas esperando? Ya sabes Una gran batalla final Sangre Muerte Caos Lo que sea ¿Cuántos años tiene Jax en la vida real? ¿No fue que se cayeron o algo? Bueno, no estoy seguro Pero sí, seguramente El jefe no desaparecería con una payasa Era el jefe Bueno, eso Es muy preocupante Bueno Si todo va de mal a peor Le podemos pedir a Kane Que la encuentre Ay, me preocupa más Que la esté pasando peor que ayer Aún parecía no recuperarse Del todo de esa experiencia Ay, siento que yo no le caigo muy bien Es mucho que procesar Para cualquiera No lo tomes personal Recuerdo que a ti te tomó mucho A acostumbrarte Ah, ¿sí? Me sorprende que lo recuerdes ¿Recordar qué? ¿Cuánto tiempo lleva atrapada La muñeca ahí en ese mundo? Porque Polmi solo lleva dos días Bueno, tal vez dos días en el juego Sean diez años en la vida real No lo sabemos Volvieron ¡Lo lograron! ¡Pega fuerte! ¡Ah! Ah, ¿y esto qué es? ¡Ovni! ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Sí, estoy bien Hice... Hice un nuevo amigo ¡Efe! ¿Dónde estuvo? ¡Nos capturaron! No quieren saberlo ¡Qué bueno verlos! ¿Por qué hay dos camiones ahora? ¡Es cierto! ¡El maple! ¡El miel de maple también! Ah, sí Parece que sí Bueno, no les molesta Si mis amigos se llevan este con ellos ¿Verdad? Supongo O sea, ya que hay dos No habría problema Estoy increíblemente decepcionado Vamos Tal vez haya sangre, muerte y violencia en la próxima aventura ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tierno! Ah, Ragata Este es Gomigú Y él va a venir con nosotros al circo ¡Oh! Eso... ¿No nos dará ningún problema? Su realidad fue como que súper destruida Y sentía que tenía que ofrecerle algo En vez de abandonarlo aquí ¡Sí! Ah, ja, bien Lindo de tu parte, Pomo ¡Ah! Llevemos el tonto camión al tonto reino de una vez Gracias a vosotros, caballeros Nuestro reino volverá a prosperar Imagino que fue tarea difícil Ni te lo imaginas Adiós, valerosos caballeros Disfruten de la ejecución de ese bandido Sí Eso es lo que haremos ¡Ah! Oigan Quizás no deje la puerta abierta para nada ¿Qué? Pensé que estaba muerto ¿Dejaste abierto? Espera un momento ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, un placer ayudarlos ¡No! ¡Pero qué maldito! ¡Bienvenidos, mis pequeñas hamburguesas! ¡No! ¡Aceptó un genocidio! ¡De la gente de Dulce! Parece que uno de estos se les escapó Maldito Jax ¡Ah! 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 ¡No! ¿Qué? No ¿Qué? Yo sé que ustedes adoran a los NPCs Pero si me empiezo a olvidar de quién es humano y quién es NPC ¿Quién sabe lo que podría pasar? ¡Ah! ¡Qué horror! Bueno, ya me voy a tomar agüita Hace un rato que no hago eso ¿Cómo que tomar agüita? ¿Qué? Yo pensé que no se iba a ir De verdad lo siento, Pomni Al menos intentaste Quizá vuelva a salir en una aventura en el futuro A Kane le gusta reutilizar NPCs cada tanto Ya preparé todo Ey Pomni, ¿quieres venir al funeral de Kovmo? Hacemos un pequeño tributo para recordar a quienes se abstraen Este se tuvo que retrasar un poco con tu llegada y todo Es lo menos que podemos hacer para honrar su memoria ¿Pero si mueres en Digital Circus, mueres en la vida real? ¿Será? A ver Siempre siento que estoy lista para esto Pero luego ponen la foto Y bueno Ya empezamos Lo que ella soñó ¿Por qué? ¿Por qué me siento tan triste, amigo? Solo es una serie Tengo crisis existenciales ahorita ¿Es todo? ¿Es todo? Ariel Rojas Samuel Lascano Freddy Navarro ¡Noooo! ¡No puede ser todo! Necesito respuestas Porque cuando se glitchó ahora todo vuelve a la normalidad Y luego también ¿Qué pasa con los NPC? O sea, si lo matas a un NPC ¿A dónde se va? O sea, tengo demasiadas preguntas Esto no resolvió nada Simplemente me dio más dudas Despiértenme cuando salga el capítulo 3 ¿Por qué? ¡Tiene mis videos en tus televisiones! ¿Por qué?